La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenos días amigos, sean todos bienvenidos Hoy domingo 10 de junio del 2018 Son las 10 de la mañana en punto Amigos, les informo que el día de ayer No hubo ganador de nuestro Super Premio Por lo tanto ahora tiene un monto de 4 millones de lempiras Con su jugada doble Super Premio, vive tus sueños Primer número seleccionado para la jugada millonaria De Pega 3 07 Segundo número 94 Tercer y último número ganador Es el 11 Repito los 3 números ganadores 07, 94 y 11 A continuación vamos a multiplicar Su dinero con premiados Preparen su boleto, primer número ganador y su primer dígito 2 Segundo dígito Es el 0, primer número premiado 20, segundo número ganador y su primer dígito Es el 3, segundo dígito 8, segundo número premiado 38, repito los dos números premiados 20 y 38 Soñadores, llegó el momento de hacer tus sueños Una realidad con la diaria Como pueden observar en esas dos máquinas Tenemos 10 esferas Ordenada del 0 Al 9 Cada máquina seleccionará un dígito al azar Al unir los dos dígitos Formará el número ganador Amigos, les informo que el día de hoy, domingo Te traemos la promoción Que en el sorteo de las 9 de la noche Tu número sorteado en la diaria Pagará 70 veces tu inversión Con la diaria sueña y gana Primer número seleccionado Es el 0, segundo dígito Es el 9 Número ganador para la diaria 09 con su símbolo de sueños Hombre En el cuadro el cuerpo se ha representado Por el pecho Carta astrológica Pisces Otros números que le relacionan El 94 y el 52 Ahora conozcamos el número favorecido Para más 1 Mucha suerte porque este es 8 Repito Número ganador para la diaria 09 hombre Y para más 1 09 más 8 Muchas felicidades Loto te cambia la vida Las Esferitas del Espíritu